Un matrimonio que tuvo siete hijos, soy la quinta y además familia numerosa, entonces eso también me hizo crear como un universo propio porque los padres no pueden estar al 100% por ti y una de las cosas era que yo era una niña muy silenciosa y me la pasaba observando y chupando de la vida, me encanta ir descalza, meterme en el barro, subirme a los palos de mango, la naturaleza para mí es algo que está dentro, los ruidos, la chicharra, los pájaros, los sapos, todo eso está y me lo llevo como en una maletica interior y va conmigo a todas partes. Viví hasta toda mi niñez, adolescencia en Cali, luego viví en Bogotá, después me fui a vivir a Barcelona, llevo 32 años viviendo en Barcelona, he podido viajar mucho, he tenido viajes que me han marcado muchísimo como un viaje a la India que hice y el cual luego repetí tres o cuatro veces. Dicen que la India es increíble, que la naturaleza que uno observa vea la cultura y lo que se refiere, la espiritualidad que se vive es impresionante. Es un antes y un después, yo fui además en un momento en que ya había caminado un gran trayecto de vida, fui cuando tenía 40 años y me cambió la vida, en ese momento es el momento en que yo decido abandonar mi anterior profesión que es la publicidad porque durante muchos años fui creativa y luego directora creativa, fueron 20 años de publicidad y siempre iba tratando de robarle tiempo a esa profesión para la escritura. Desde muy niña empecé a escribir diarios, escribía poesía. Digamos que para mí la escritura siempre desde pequeña fue como una ventana por la cual escapaba yo y ahí estaba todo, ahí volcaba mis sueños, mis frustraciones, volqué la rebeldía de la adolescencia, todo lo que para mí significaba el poderme liberar de a lo mejor emociones que me eran o muy positivas o muy negativas estaba la palabra que me salvaba. Y esa palabra aparece otra vez a mis 40 años cuando yo me voy a la India agotada de la profesión, del estrés, de la publicidad y allí en ese espacio tan particular, en donde el tiempo se maneja de otra manera. Ahí tú puedes ver a una persona que está bañando a una vaca y la vez por la mañana que le está bañando y pasas cuatro horas después y sigue bañando la vaca y te das cuenta de que el tiempo se estira, que es elástico. Y allí dije... Una mayor dedicación y amor hacia las tareas y los trabajos. Y eso fue lo que a mí me llevó a... en ese espacio que me permitió otro tiempo, allí es donde decido abandonar la publicidad y apostar por entrar en lo que era mi pasión, que era la escritura. Después de haber entrado en la escritura, descubrí lo que se llama la libertad, porque la literatura tiene algo grandioso y es que te hace libre. Es un océano infinito de palabras que tú puedes amasar, que tú puedes manosear, que puedes tocar. Para mí... Es como un lienzo en blanco. Exacto. Para mí la experiencia de un renglón es el poder cincelar la palabra, buscar el adjetivo, algo que te lleve a que la palabra se convierta en música. Para mí, más que escribir un libro, hay una partitura que se va dando para que luego haya un baile entre el lector y el escritor. Es allí, en ese momento, en donde se tiene que bailar amacizados y no se puede acabar. Y que no haya un buen ritmo, una buena trama. Y que no haya un pisotón, porque entonces se acaba el encantamiento, que es lo que pasa cuando tú estás bailando y estás muy acompasado con tu pareja. Eso generalmente pasa cuando uno está bailando salsa y vienen y te pisan. Exacto. Hay que coger el ritmo otra vez, pero bueno, no vuelve ni engancha. Sí. Bueno, Ángela, queremos felicitarte porque sabemos que en el 2019 tuviste La Garda de Monada con el premio Fernando Lara por tu novela, Algún Día como Hoy. Cuéntanos un poco de esta novela. Sí, bueno, Algún Día Hoy nace de una seducción que se produce entre el rostro y la mirada de una mujer que existió en los años 20, que se llama Betsabe Espinal, que había quedado sumergida en el olvido por una injusticia de la sociedad y que fue la primera mujer en liderar una huelga femenina en Colombia y de las primeras en Latinoamérica, quizá la segunda de Latinoamérica. Entonces, yo a las dos y media de la mañana pongo la televisión y está el rostro de ella y están diciendo que esta mujer ha quedado sumergida en el olvido, una niña de 23 años que se enfrentó además a todo lo establecido, a la política, al gremio político, al gremio económico, al gremio clerical en pro de la igualdad, de la búsqueda, porque fuesen respetadas 400 obreras, niñas entre los 11 y los 25 años, de las que abusaban sexualmente, las hacían trabajar retrasando relojes 14 horas diarias, no las dejaban ir al baño, las tenían en unas condiciones, casi no las dejaban ir a comer, eran casi unas condiciones de esclavitud, y ella, este libro se llama algún día hoy, porque ella un día dice, se acabó esto, y se sube en un taburete y dice, es hoy, que se va. Se convierte en la heroína de las mujeres en esa época. Y uno de los dueños, que era un gran empresario, pero muy cruel, llama al alcalde, esto es real y está registrado por los diarios de la época, cuando ve que se para la fábrica y que ellos van a empezar a perder dinero, le dice, usted, señor alcalde, mate a dos o tres y verá cómo se acaba la huelga. Así que la valentía de esta niña es impresionante, porque ella sabe que incluso está corriendo el riesgo de que la maten y así todos se enfrentan. Y esta era una asignatura pendiente que se tenía con ella, el volverla a la vida, el devolverle la voz para que hoy, 100 años después, el 12 de febrero, se cumplen 100 años de esa huelga, estemos hablando de ella, visibilizándola y espero, ojalá algún día, que haga parte de un billete de Colombia, porque se lo merece, ¿no? Porque él se lo merece. Sí, es una historia súper, bastante interesante. Bueno, ya saben, pueden encontrar la historia de Betzabé aquí en el libro de Ángela Becerra. Ángela, sabemos que tus obras las han traducido a más de 23 idiomas, que se venden en más de 50 países y que actualmente, después de Gabriel García Márquez, eres la escritora colombiana más leída. Qué bueno eso, muchas felicitaciones por eso. Muchas gracias. ¿Cuáles son las personas que no vienen a ver el texto? Para mí, la literatura es vida, es poder acceder a muchas almas, a muchas mentes, a muchos otros tipos de pensamientos. Así que el Hey Festival es importantísimo para abrir conciencias. Hay que leer. Yo creo que el que lee es libre, porque la lectura te enseña universos que si no lees, no los puedes descubrir. En la lectura están los comportamientos humanos, las injusticias, todo lo que queda reflejado, los anhelos, los sueños. Y eso te amplía el universo. Así que yo asistí al primer Hey Festival que se hizo hace 15 años, que era una especie de experimento porque trasladaban el Hey Festival que venía de la ciudad de Hey de Inglaterra a ver qué pasaba en esta zona tropical y resulta que... La magia de la ciudad histórica de Cartagena de India. Y resulta que cautivó tanto. A mí me sorprendió muchísimo ese año que asistí, que fue el 2000... Seis fue, sí. Que venían autobuses de muchos pueblos, gente que iban rodeando los lugares en donde estaban sucediendo las entrevistas, los conversatorios y que en algunos sitios tuvieron que poner pantallas porque era el hambre de saber, de escuchar, de sentir, de palpar de cerca lo que es la palabra. Y para mí, en este momento, que se ha abierto más a las artes, yo creo que ya es imprescindible. Yo creo que esto además se está empezando a trasladar a otras ciudades de Colombia. Eso es otra cosa que podemos destacar bastante en Hey Festival. Primero comienza como literatura, trasciende a más artes. Ya podemos ver música, cine, pintura. Sí. Porque al final, ¿sabes qué? Yo creo que el arte siempre es uno. Que se manifiesta o con la palabra o con los pinceles o con las cámaras. Es el grito que llevamos adentro. Sí. Y que yo creo que todas las personas tenemos una zona que a lo mejor no desarrollamos. Que parte está en nuestra niñez, pero que no la desarrollamos. Porque se trata de pensar que quienes ocupan esos espacios es porque tienen un don. Y a lo mejor es porque no se desarrolló aquello. Yo escribo porque yo antes, desde muy pequeña, leía. Y si yo no hubiera leído, es imposible que yo escribiera. No hay... Totalmente. Eso yo también personalmente comparto mucho ese punto de vista. Yo pienso que las personas deberían de experimentar. Al experimentar es que aprendes a comprender, por ejemplo, la literatura, el arte. Pero las personas si no tienen la oportunidad de experimentar esto, más adelante le causan temor porque sienten que no pueden comprenderlo. Cuando el arte es algo tan sensorial y tan personal, que cada persona le da una objetividad distinta a eso. Entonces también es como una invitación a ustedes, personas, para que lean y experimenten con el arte, con la pintura. Sin miedo, ¿no? Sin miedo, exactamente. Y para que padres vayan inculcando en sus hijos el amor a la lectura. No importa qué tipo de libros lean. A veces es un cuento el más sencillo porque el niño, en la medida en que va creciendo, también va adquiriendo sus gustos. Y un día, después de leer mucho, dirá, aquí se me queda corto este tipo de lectura y me voy a lecturas de más envergadura. Pero si tiene la costumbre, eso es como cuando se le enseña a cepillarse los dientes a un niño. Ya, hay un momento en que se vuelve un hábito. Yo personalmente recuerdo mucho que, bueno, cuando inició el primer iFestival, yo estaba en el colegio. Tuvimos la oportunidad de que llevaron varios artistas del iFestival al colegio. En ese momento conocí a Ben Oakley, un escritor nigeriano. Muy interesante. Y fue la primera vez que tuve la experiencia de vivir el iFestival. Y de ahí en adelante, poco a poco, me iba involucrando más. Después, empecé a trabajar en los medios digitales y ahora ya puro iFestival. Me parece un evento espectacular. Compartir con ustedes, que tienen un montón de historias en sus cabezas, que escriben muchas cosas. Me parece, la verdad, súper interesante. Todos estos espacios que organizan acá en la ciudad. Así es. Bueno, Ángela, muchas gracias por haber compartido un rato acá con nosotros, en Periódico El Sol. Ya saben, muchachos, si les gusta este video, dale like, suscríbete a nuestro canal y también compártelo. Ángela, ¿alguna invitación? Cuéntanos si quieres, de pronto, algo que estés trabajando para más adelante. Bueno, yo primero, que se queden con este mensaje. Lean, lean, lean. Que cuanto más se lee, más libre se es. Qué bonito mensaje. Ya saben, ténganlo en sus cabezas, porque es verdad que seguramente les va a ayudar para mucho en el futuro. Bueno, nos despedimos de ustedes. Ya saben, suscríbanse a nuestras redes sociales y canal de YouTube. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!